Muy buenas noches para todos, un cordial saludo, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Vladimir Pavón, soy docente del programa profesional en Cultura Física y Deporte de la Universidad de Inca de Colombia y adicionalmente soy la persona quien les guía las actividades académicas. En esta ocasión, así como lo pudieron evidenciar en el módulo 1, vengo a traer el video instructivo para que ustedes puedan desarrollar la tarea, el entregable que corresponde a la actividad de este módulo. Como se pueden dar cuenta, por aquí estoy proyectando nuestra aula del Diplomado en Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte. Ustedes van a encontrar parte de la estructura. En esta ocasión, a partir del próximo sábado 10 de octubre, ustedes se van a encontrar con el módulo número 2, el cual va a girar en torno a la temática de recreación. En esta ocasión, pues ustedes van a encontrar que el docente que les va a guiar parte de las video sesiones y de las video clases va a ser el docente Jonathan Mondragón, de quien van a encontrar un poquito más de su palmarés y de su experiencia deportiva en el siguiente párrafo. Bien, quiero instruirles un poquito porque sé que se han generado muchas dudas de cómo manejar el aula. El aula es muy sencilla. El aula en cada uno de sus módulos va a tener unos componentes. Inicialmente, bueno, yo sé que por aquí aparece en el video que no está mostrado a los estudiantes y es porque hasta el próximo sábado se va a proyectar. Usted va a encontrar por acá los preliminares y la rúbrica que hace referencia al proceso de evaluación y temático de cómo está constituido un poco más a la directriz académica. Y se va a encontrar también con un foro. En esta ocasión, pues este foro nos va a plantear cuatro interrogantes, cuatro preguntas que giran en torno a la temática. La idea es que usted la responda desde su conocimiento, desde su experiencia y tal vez si alguna de ellas le genera duda o no tiene herramientas para responderla, pues que no lo deje saber en el módulo. Bien, regresando por aquí a parte de la estructura que quiero comentarles hoy, pues también se van a encontrar con un material complementario. ¿Para qué sirve ese material complementario? Bueno, inicialmente es un complemento que usted va a tener de las temáticas. Entendemos que en cada una de estas video sesiones de las video clases que usted encuentra, pues se profundiza en cada uno de los contenidos que se proponen en cada uno de los módulos. Sé que algunos de estos módulos son más gustosos que otros, sé que algunas temáticas llaman más la atención y sobre todo entiendo que algunas temáticas tienen mayor aplicabilidad en su contexto profesional. La idea es que usted pueda apoyarse en este material, en estos PDFs que están contenidos. Algunos son libros, algunos son guías, algunos son artículos de investigaciones. Todos son muy actualizados. Creo que el más antiguo es de 2010 para acá. Y están, digamos que enfatizados a que usted pueda profundizar un poquito más en cada uno de los contenidos. Ahora, puede servir y puede ser muy útil para la tarea. Sin embargo, aquí, en el tercer elemento que tiene el módulo, usted se va a encontrar con una puestañita que dice Actividad. Para este módulo número 2 y para esta tarea número 2, pues nos corresponde llenar una matriz acerca del juego, temática que va a ser abordado en una de las video sesiones a cargo del profesor Jonathan Mandrago. Adicionalmente, usted se va a encontrar por aquí con una carpeta que se denomina como Material de Construcción Actividad número 2. Y aquí ya está filtrada la información, ya está desglosado. Es un artículo que se denomina el juego en el medio escolar y que habla del juego. Aquí puntualmente, pues nosotros tendremos que revisar entre la página 13 y 15 para poder consolidar lo que nos pide la tarea. Entonces, ahora sí, en detalle, pues vamos a mirar qué es lo que nos pide la tarea a la hora de evaluar ese elemento o construir esa matriz del juego. Entonces, se pueden dar cuenta que para esta ocasión diseñé una tabla de resumen que nos va a ayudar a orientar qué es lo que queremos desarrollar en cada una de las tareas. Van a encontrar el nombre, el tiempo de la actividad. Y aquí quiero hacer énfasis en que esta actividad va a realizarse entre el sábado 10 de octubre y el plazo máximo va a ser el próximo viernes 16 de octubre, cuyo último momento de entrega va a estar indicado hasta las 11 y 59 de la noche. Esta tarea va a tener unas competencias y pues nos va a permitir abordar un poquito más sobre esos elementos lúdicos y didácticos que se trabajan en la pedagogía y en la recreación, los cuales tienen que ver con el juego. Aquí ya vamos a entrar en detalle a la actividad. Entonces, esta actividad se va a desarrollar sobre las temáticas de recreación y juego, donde lo que usted debe hacer es poder rellenar una propuesta gráfica para sintetizar información del juego. En esta ocasión vamos a remitirnos a uno de los autores más renombrados de la pedagogía. Vamos a hablar de Jampia Jet y él nos va a plantear una serie de conceptos, una serie de tipos, una tipología de juegos. Entonces, vamos a trabajar en describir y parte de la matriz va a girar en torno a evaluar la tipología de los juegos. Básicamente, ¿qué debe entregar? Usted debe entregar el matriz con los tipos de juego que propone Jampia Jet. Para esto, usted debe remitirse a la carpeta donde está el material adjunto, el que anteriormente presenté, y pues obviamente apoyarse en los conceptos que el profesor va a plantear en las videoclases. Por aquí ustedes van a encontrar un video anexo, es un video de ayuda, donde se describen parte de las tipologías de juego que nos presenta Jampia Jet. Y finalmente vamos a encontrar por acá el documento que nos va a permitir evidenciar. Usted lo va a cliquer, en este momento yo lo estoy cliqueando y me está descargando. Entonces, automáticamente va a presentar otra ventana, la cual rápidamente voy a presentar por acá para que usted pueda evidenciar en qué consiste el documento. Entonces, voy a esperar a que se complete la descarga. Esto puede demorarse un poco más, un poco menos. Voy por aquí a presentar una ventana, ya me descargó. Y es este documento que les estoy presentando. Este documento está en la parte inferior de este cuadro de resumen. Por aquí está, es un documento en Word, el cual tiene por acá una matriz, usted va a encontrar de pronto, no sé, no le voy a resolver la tarea, pero le voy a dar un ejemplo. Pero Piaget de pronto habla de unos juegos de azar. Entonces, dentro de una clasificación de Piaget hablaremos de los juegos de azar. En ese mismo texto usted va a encontrar que hay una etapa, un momento del desarrollo constitutivo en los ciclos o etapas del desarrollo del hombre, donde se va a aplicar. De pronto, bueno, esos juegos de azar se aplican mucho en la edad adulta. ¿Para qué? Y usted va a dar aquí la descripción. Probablemente estos juegos se aplican por tal y tal y tal y tal motivo. Y usted va a dar un ejemplo. Por ejemplo, aquí hablaremos del póker como un juego de azar que se utiliza en la edad adulta. Así con cada una de las tipologías que Jan Piaget, y solamente aquí quiero hacer énfasis, en los que Jan Piaget y solamente Piaget nos presentan. El documento presentó una guía donde van a encontrar otros juegos, los de Caliovis, y también van a encontrar los de Bernard por ahí también, pero fíjense exclusivamente en los de Piaget. Una vez usted finaliza esta matriz con toda la tipología de juegos que propone Jan Piaget, pues usted debe convertir este archivo en PDF. Y cómo se realiza ese tema, porque sé que algunos de pronto no pueden ser muy hábiles en este manejo de herramientas. Usted va a ir por acá, va a presentar y va a clicar aquí en Guardar Cómo. Cuando usted le da en Guardar Cómo, usted elige la carpeta interna de su computador donde guardarlo. Y abajo, de donde usted le coloca el título o el nombre al archivo, usted clique ahí. Generalmente viene diciendo documento de Word, un asterisco y un punto que dice el tipo de documento. Usted clique allí y se va a referir hacia la que nos permite consolidarlo como PDF. Ahí automáticamente usted lo guarda. Y pues básicamente le permite dejarlo consolidado para realizar la entrega. Como pueden ver, para esta ocasión, pues la tarea requiere un poquito de capacidad de síntesis, de extracción de conceptos y sobre todo, de fijarse en ese material complementario para poder establecer la guía. Si existen dudas, si existen inquietudes acerca del desarrollo de la tarea, no duden en escribirme. Mi correo es jvpavón, arroba docentesuninca.edu.com. En la medida de lo posible, siempre que estoy atento a mi correo, respondo casi que de inmediato. Si de pronto enviar el correo no brinda resultados, aunque generalmente trato de ser muy eficiente a la hora de dar respuestas, quiero invitarlos a que por medio del chat, pues también del chat interno que nos presenta el aula, podamos también establecer medio de comunicación para que ustedes puedan establecer respuestas. Miren, por aquí se cliquea y con cada uno de los integrantes del aula usted va a poder chatear. Pues en este caso la idea es que se refiere a mí para poder despejar la duda. Bueno, creo que por ahora esto es todo. Espero esta guía les sea muy útil. Chicos, nos encontraremos en una próxima ocasión para trabajar lo que respecta al módulo 3. Ya saben, canal de comunicación abierto. Cualquier duda o cualquier inquietud no duden en consultarla. Una feliz noche a todos. Espero se encuentren muy bien. Nos encontramos más adelante. Hasta luego. Gracias.